condiciona nuestra libertad como mujeres. Esto, unido a una evidente falta de voluntad del gobierno del PP para actuar contra la violencia machista y la falta de una legislación que aborde de manera integral la violencia de género y la protección de los derechos humanos de las mujeres, hace que seamos sometidas a un lento feminicidio y una permisividad absoluta por parte del gobierno frente a este terrorismo, que se ubica como una expresión social de la política sexual para institucionalizar un modo de dominación masculina, un mecanismo para mantener el poder del orden patriarcal. Nosotras nos preguntamos, ¿hasta cuándo? La cultura de la violación es una lacra que tenemos que empezar a limpiar desde lo profundo, desde la justicia y la educación. El sistema machista y patriarcal que nos gobierna, revictimiza, invisibiliza y desacredita a la persona agredida que termina cuestionada, marginada y estigmatizada. A nivel general, pues todo ello invisibiliza la violencia estructural que sufrimos las mujeres, que se reabra el caso de Málaga que en cuestión de horas ha sido archivado. Asimismo, mostramos nuestra total solidaridad con la mujer agredida y con cada una de las personas que han sufrido y sufren violaciones para decirles que no están solas. Dejemos claro que no vamos a permitir que toquen a una sin represalias, porque nos tocan a todas. Ninguna agresión sin respuesta. Basta ya de impunidad. No es no. Aplausos. 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 Aplausos.